Un reciente informe revela que en Latinoamérica los pacientes tienen que esperar varios años para poder acceder a tratamientos médicos de última generación. La Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica dio a conocer que en promedio un paciente en Latinoamérica tiene que esperar más de cuatro años para poder acceder a tratamientos disponibles en Estados Unidos y Europa. El estudio se enfoca en cinco áreas claves de la medicina, como la oncología, enfermedades raras o minoritarias, inmunológicas e inflamatorias, sistema nervioso central y cardiometabólicas. Entre 2014 y 2023 se monitorearon 365 tratamientos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos Estadounidense y la Agencia Europea de Medicamentos, de los cuales representan el 80% de las nuevas sustancias activas. El informe revela que un 61% de las medicinas aprobadas internacionalmente tienen aprobación local en algún país de Latinoamérica, pero únicamente el 35% están disponibles de manera pública y un 12% disponibles para el público. Las áreas más afectadas son las enfermedades desconocidas y los procedimientos contra el cáncer, donde el 87% de los tratamientos no avanzaron en sus trámites de aprobación o acceso al público. En El Salvador, de acuerdo a datos de una encuesta de una universidad, el 53% de la población afirmó que no recibe todos los medicamentos que le recetan en los centros médicos públicos. Este es un informe de Jacqueline Orellana.